Señoras y señores, en esta ocasión nos reunimos en la 35 Zona Militar con un propósito que se ha venido armando, organizando desde hace algunos meses. El proyecto de instalar, primero construir, un cuartel militar en la zona de Telolófán. Este es un proyecto que mereció, orientó, obligó a realizar una serie de ajustes financieros al gobierno del Estado para que junto con el gobierno federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, pudiéramos instrumentar esta acción que nos parece muy importante y trascendente. Esta zona lo requiere, como lo requieren otras más, para citar una más, el caso de Chilapa, que seguramente será el siguiente paso. Pero el gobierno del Estado ratifica, frente a los representantes de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Policía Federal, nuestro compromiso claro, absoluto, contundente, de participar en todas las acciones y determinaciones que nos conlleven a fortalecer el tema de la seguridad pública en el Estado de Guerrero. El tema es complejo, el tema es difícil, no es nada sencillo, hoy precisamente aparecen una serie de informaciones relacionadas con los índices reportados con el Inegi, en donde el reporte es de un problema que embarga a la Nación y que sin duda Guerrero sigue dando la lucha permanentemente todos los días. En un estado, en un estado de enormes complejidades, pero en un estado donde hay una representación muy firme del gobierno federal, y por supuesto, una representación en el gobierno del estado, representada por un servidor, con una profunda convicción de tener mucha claridad de que los intereses generales de la población y de los guerrerenses están por delante que de cualquier otra persona o grupo que pretenda inmiscuirse en los temas de seguridad. Es muy importante que el gobernador de Guerrero, en esta ocasión, exprese también, como lo hice ayer, al ciudadano presidente de la República, al secretario de la Defensa Nacional, al secretario de Marina en la Ciudad de México, en el evento al que fui invitado como único gobernador invitado, que exprese mi reconocimiento a la Secretaría de Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, como lo hice ayer con el secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, y con el almirante secretario de Marina, el almirante Vidal Sobrón, mi reconocimiento por su solidaridad con el estado de Guerrero y con los guerrerenses. En las condiciones en que está, en que se encuentra el estado, en que frecuentemente sentimos, enfrentamos, sufrimos los embates de actos delincuenciales, sin la presencia y la acción de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que están presentes aquí, más la Marina, más la Policía Federal, a quienes expreso mi más sentido pésame por la pérdida de un elemento que perdió la vida recientemente en el municipio de Leonardo Bravo. Lo hago como lo he hecho con Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad, y como lo he hecho con el Comisionado Portillo. Estoy convencido que entre todos tenemos que seguir adelante y dar la lucha de manera permanente y con un claro objetivo que, repito, servirle a los guerrerenses. En esta ocasión también, que estamos en la ceremonia de destrucción del armamento que se ha decretado, su decomiso a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, es una buena oportunidad para también recordar y tener claridad que una de las acciones que ayudan y ayudarán, por supuesto, a que la paz crezca en Guerrero, es el desarme. Si lo que queremos es la paz, creo que una ruta, por supuesto, sin duda, es el desarme. Y yo creo que los programas de la Defensa Nacional son programas que tienen propósitos muy claros y que hoy somos, en esta ocasión, en esta mañana, testigos de este programa, que es un programa nacional y que practica la Secretaría de la Defensa Nacional en cada una de las entidades federativas.